Hoy queremos invitarte a celebrar algo muy valioso. Más que celebrar nuestras calles, puentes o escenarios deportivos, queremos celebrarte a ti. Porque gracias a tu trabajo, tu cariño y el empeño que pones en lo que haces, todos vamos para adelante. Hoy en el cumpleaños de Cali quisimos celebrar su género, porque entendimos que nuestro progreso no se mide en la altura de los puentes, sino en la grandeza de cada caleño que lo hace posible. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali.